Son las 7.48, recibimos ahora a la doctora Janice Seinfeld, especialista en políticas públicas, sobre todo de salud, pero no solo, que ha publicado un artículo también que me ha llamado la atención bajo el título Lo que pienso, no lo que soy. Sabíamos que usted tiene una mirada multidisciplinaria, pero en este caso ha echado mano a una biología bióloga argentina, que además lleva el nombre de una virgen, Guadalupe Nogués, para explicar algo que es un tema de su disciplina científica, pero también de la vida cotidiana, que es las dificultades que estamos teniendo en muchos ambientes para conversar entre quienes no necesariamente pensamos igual. Cuéntenos, por favor, cuál es este recurso, esta vía que ha tomado usted a través de una bióloga para aportar un poco de sentido común, para no decir sabiduría, en nuestro acalorado ambiente peruano. Bueno, disculpe que hay un... Adelante, ¿aló? ¿Escuchas bien? Sí, ahora sí, sí, sí. Bueno, primero saludarte, muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente me llamó mucho la atención la mirada que tenía Guadalupe Nogués, porque ella siendo bióloga comentaba que creía mucho en las evidencias y sentía que si uno tenía evidencias era suficiente para poder convencer a las personas de una determinada visión, de una determinada cosa, ¿no? Pero se daba cuenta que la evidencia, si bien son necesarias, no son suficientes. Entonces ella pensó que en realidad el problema era de educación, ¿no? Y se fue a las aulas y entonces descubrió que, por ejemplo, algunos de sus alumnos les decían, yo no creo en las vacunas. Y ella decía, pero si yo le explico lo efectivas que son las vacunas, entonces van a cambiar de opinión. Pero no necesariamente la gente llega un momento en que deja la información de lado y sigue sus propias emociones, sus creencias, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que ni la evidencia es suficiente, que ni la educación es suficiente y que realmente tenemos que comenzar a cambiar la forma en que dialogamos. Porque si nos retiramos también de la comunicación, damos la falsa creencia que quienes siguen comunicando sus puntos de vista tienen la razón. Y creo que eso se aplica muchísimo a lo que está pasando en el país en varios aspectos, ¿no? Uno, que justamente hablabas con tu entrevistado antes de la pausa, era el tema de las vacunas. Hay una evidencia abrumadora sobre la efectividad de las vacunas. Desde el punto de vista individual, sabemos en realidad que las vacunas son muy seguras y muy efectivas. Y desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud pública, mientras más gente se vacuna, se genera un círculo virtuoso donde todas las personas estamos también más protegidas. Sin embargo, hay mucha gente que decide no vacunarse, ¿no? Y entonces ahí es que tenemos que ver cómo vamos a hablar con estas personas para realmente comunicar, dar incentivos. Por ejemplo, hay países donde se están haciendo sorteos, facilitándole las cosas a las personas que han decidido no vacunarse o generando desincentivos para que la gente no se vacune y más bien pedir certificados de vacunas para poder entrar a determinados sitios. El otro tema, por ejemplo, que estamos viviendo en estos momentos es que toda la evidencia apunta a que ya tenemos un ganador de las elecciones, pero la gente por temor, por miedo, ¿no es cierto?, se va, deja esa información de lado y más bien apela a sus temores. Y eso implica un esfuerzo, Fernando, muy grande de tiempo, de energía, que estamos concentrando en algo que ya está definido y que más bien tenemos que pensar cómo hacemos para que el próximo gobierno ejerza, digamos, el gobierno de la mejor forma posible, que lleguen los servicios a la ciudadanía, que se continúe con las prioridades de la vacunación, de la protección ante la tercera ola, del regreso a las aulas de manera segura, que la gente tenga agua y saneamiento, en fin, todas esas prioridades que como país necesitamos garantizarle a la población. Usted ha usado el concepto de miedo y eso es una realidad. Uno puede tener miedo de que nuestro país evolucione mal económicamente y que las conquistas que hemos hecho sean perdidas y que nos podamos parecer a lo que vemos de Venezuela o peor, Cuba. Uno puede tener miedo de que nuestras libertades se vean restringidas y siempre hay una frase o una declaración por aquí y por allá que inspira temor en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacer para dialogar con una persona que está poseída por el miedo a temas económicos o a temas democráticos y que cuando uno argumenta pasa a percibir al que argumenta como una parte, como un cómplice de toda esa maniobra? El caso no político, desideológico, más claro, es el de las torres de telefonía celular. Y eso es un tema universal que no solamente pasa en países como el nuestro, sino en países mucho más familiarizados con la tecnología que el Perú. Todo el mundo se queja de que la telefonía celular funciona mal, que el internet no llega, que no se oye bien, etc. Pero nadie quiere que le construyan una torre de telefonía celular cerca de su casa. Y cuando se argumenta, cuando las empresas se argumentan, está aprobado, no hace daño, si hace daño, produce cáncer. Y si se demuestra en investigación científica, no se cree, porque el miedo domina por encima de los argumentos racionales. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer cuando no se trata de algo tecnológico como una torre de telefonía, sino una opción política? Sí, mira, justamente Nogués lo que dice es que tenemos que diferenciar qué creemos de cómo lo creemos, ¿no es cierto? El qué creemos, efectivamente, tenemos que estar basados en evidencia, tenemos que comunicar adecuadamente, ¿no? Pero también tenemos que aprender a escuchar a las otras personas y entender sus temores y estar dispuestos a tener una pluralidad de pensamiento, ¿no? A buscar dentro de esa pluralidad acuerdos que nos permitan llegar a determinados consensos. Y obviamente eso pasa por no ridiculizar, no menospreciar a la otra persona, pero tampoco volver al tribalismo, ¿no? Tampoco quedarnos solamente discutiendo entre gente que piensa como uno, sino que tenemos que en realidad, con evidencia, con argumentos, poder escuchar y concentrarnos en el fondo de la situación. De acuerdo. Quisiera preguntarle algo que tiene que ver con su especialidad, políticas públicas de salud. ¿Qué es lo que ha permitido que un país que hace pocas semanas escuchaba, veía, que era el peor del mundo en materia de mortalidad y hubo como una especie de malsana complacencia? Porque existe eso desechadamente en nuestro país también, ¿no? Hemos llegado a ser los peores del mundo, casi con una satisfacción malsana. Entre tanto, está funcionando la vacunación más rápidamente de lo previsto y están cayendo considerablemente los indicadores epidemiológicos. Y no se siente que haya tanta satisfacción por eso, en parte porque no se le quiera atribuir el mérito al gobierno, no sé, pero ¿qué cosa pasa para que la política de salud respecto de la vacunación y la lucha contra la pandemia no pueda ser juzgada de una manera desideologizada? Sí, efectivamente, creo que la polarización es tan fuerte, estamos, digamos, entre extremos, ¿no? Si uno piensa que la vacunación y que el gobierno está haciendo las cosas bien, te dicen de que eres comunista, ¿no? Casi terrorista. Si es que tienes alguna crítica, entonces casi eres también trampista. Entonces, la polarización está muy fuerte. Yo no sé qué es exactamente lo que pasa, Fernando, además, digamos, de esa polarización, pero sí sé lo que debería de pasar. Y lo que debería de pasar es que tenemos que tener el foco justamente en lograr que las prioridades que tenemos como país se puedan llevar a cabo. Y tenemos que construir, tenemos que construir consensos, tenemos que construir políticas y tenemos que trabajar cada uno desde donde puede apoyar, de tal manera que el próximo gobierno realmente no nos quite, sino que sume al desarrollo del país. Muchas gracias, señora Janice Seinfeld. Gracias por esa conclusión que ha sacado usted. Poner el foco, nos ha dicho, en las prioridades del país que hay que definir y consensuar. Nunca más oportuno que ahora esa idea, esa tesis, puesto que estamos a punto de tener un nuevo Congreso y un nuevo Ejecutivo. Y ojalá que el foco esté puesto verdaderamente en eso, definir prioridades para nuestro país y hacer que las políticas públicas de nuestro país reposen sobre un acercamiento desideologizado. Le agradezco mucho su presencia en RPP. Que tenga unas buenas noches, señora Seinfeld. Por nuestra parte, antes de despedirnos, quisiera reiterar nuestra exhortación a la vacunación de aquellos a los que les corresponde. En el gobierno nos ha hecho saber que hay 200.000 personas que se han vacunado recibiendo la primera dosis y no han acudido a la cita que se les dio para una segunda dosis. Esto no es bueno para las personas que incurren en este hecho y tampoco para los demás. Porque si no nos vacunamos todos y si no garantizamos la inmunidad de todos, pues no garantizamos la de nadie. La salud de cada uno depende de la salud de todos. De ahí que sea importante recordar esta experiencia del vacunatón que se ha realizado con éxito el fin de semana pasado y que se repetirá este fin de semana, el sábado, desde las 7 de la mañana hasta el domingo a las 7 de la noche, esta vez en 22 lugares diferentes de Lima y Callao, cuya lista están viendo en sus pantallas. Esta vez le corresponde a los que tienen 45 y 46 años, así como a aquellos de 44 que cumplirán 45 antes del fin de año. Ellos, de la misma manera que a aquellos a los que les corresponde una segunda dosis y no la han tomado todavía. Y los que tienen comorbilidades, en el caso de Lima y Callao, están invitados a asistir a cualquier hora del día o de la noche, toda la noche en blanco dedicado a esto, así como el resto de los vacunatorios en todas las regiones de nuestro país. Ojalá que podamos decir que hubo una verdadera movilización para garantizar la salud personal y la salud de los demás. Muy buenas noches, gracias por su sintonía y nos vemos mañana a las 7, a la última edición de esta semana de las 5 de las 7. Muy buenas noches.